Bueno, pues León cuenta con una infraestructura médica importante de alto nivel, además dentro de los servicios de salud públicos. Es el caso del Hospital de Alta Especialidad y están con nosotros Carlos Tena Tamayo, su director general, y Susan Esmolinska, su directora médica. Qué bueno que vayan a compartir información. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias por la oportunidad de poder platicar con la audiencia y que sepan qué hacemos en el hospital y cómo pueden llegar a él. Carlos Tena, además, bueno, pues, exsecretario de Salud de Guanajuato y exdirector médico en el Issste, estuviste también, ¿verdad? Aparte de muchas otras cosas que ya no voy a decir, pero con una larga carrera médica y pública, de servidor público. A ver, platíquenme, el Hospital de Alta Especialidad se instala aquí, pero no es exclusivamente para el servicio de Guanajuato, es un nuevo modelo médico de atención del público, ¿no? Sí, el hospital tiene nueve años, cumplimos nueve años el mes que entra. Y es una combinación de inversión pública y privada. Hay tres en el país, como este, este fue el primero, en donde una empresa que se llama Acciona, que es la que nos da los servicios, construye el hospital y nos da servicios de apoyo como es lavandería, intendencia, seguridad, mantenimiento, camillería, entre otros. Entonces, eso lo provee este inversionista proveedor. Y entonces, nosotros le pagamos mensualmente los servicios que nos va ofreciendo, nosotros los supervisamos para que estén prestados de la manera adecuada. Los aparatos médicos, el equipamiento. Los aparatos médicos en un inicio los puso, a los cinco años los entregó al hospital y a partir de ese momento ya los aparatos médicos ya nos hizo cargo de ellos. Sin embargo, bueno, a partir de entonces el hospital los adquirió y ya es propiedad o está bajo la responsabilidad del hospital los equipos médicos. Cinco años duraron con ellos. Entonces, la parte de la dirección, pues nos dedicamos más a atender a los pacientes, vigilar toda esta parte. ¿Cómo, directo? ¿No estás preocupado porque si vinieron o no vinieron los de la limpieza? Así es, yo no estoy preocupado. Estamos, tenemos gente que está supervisando que se esté dando el servicio bien, pero yo no estoy preocupado. Además, si alguien se incapacita, pues la empresa tiene la obligación de reponerlos, si alguien se va de vacaciones los reponen. O sea, esa parte. Y en tu larga experiencia en el sector, ¿ves que está funcionando? ¿Este nuevo modelo está dando resultados? Pues mira, para mí creo que esto es algo muy, muy, muy bueno, porque entonces nos enfocamos a atender bien a los pacientes. A mí como director me da oportunidad de pasar visita, de conocer a todos los pacientes, de estar dentro del hospital, viendo la parte clínica también y viendo las necesidades de los enfermos. Yo les doy una bienvenida todos los días a los pacientes, a su familia, para ponerme a sus órdenes. Entonces, esto me lo permite el desatenderme de muchas cosas que en la operación te quitaba mucho tiempo. ¿Podrían caminar por allá los servicios de salud en general en los próximos años? Yo creo que todavía vale la pena hacer un análisis económico, pero yo creo que sí. Finalmente, el peor servicio es el que no se da, o el que se da mal. Y yo creo que el hospital tiene muy buenos servicios en toda esta parte que a veces es de lo que se queja mucho la gente. Que si el hospital está sucio, que si en los baños no hay jabón, que si la comida, etcétera, etcétera. ¿Las enfermeras no son amables? Bueno, también la parte de enfermeras y la parte de médicos sí le corresponde al hospital. Y nosotros tenemos un gran equipo médico, tanto humano como tecnológico. Tenemos equipos muy sofisticados, algunos que son únicos por la región, pero también estamos enfocados a la parte humana, al trato amable y respetuoso con los pacientes. Pues yo he escuchado muy buenos comentarios de pacientes y ustedes de la calidad de un servicio que pudiera ser igual al de muchos hospitales privados, quizás. Pero que además, bueno, pues es público, es gratuito, tiene un costo de recuperación muy bajo. Pero, ¿qué tiene que hacer un paciente para acceder a los servicios del hospital de alta especialidad? De hecho, comentabas algo muy interesante. El hospital es un hospital federal con una zona de afluencia de cinco estados. Entonces, atendemos no solamente a los pacientes de Guanajuato, sino de Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Aguascalientes. ¿Qué tiene que hacer un paciente para llegar con nosotros? Al ser un hospital de tercer nivel, es un hospital que atiende patologías complejas. Por lo tanto, en primero, la enfermedad que tiene el paciente necesita estar en un listado de las patologías que nosotros atendemos, que le llamamos cartera de servicios. Esta cartera de servicios, al final les paso todos los datos de dónde la pueden consultar. Pero al estar esta enfermedad dentro de la cartera de servicios, el paciente necesita llegar con una hoja de referencia, que es decir, con la cual llega al hospital de un segundo nivel de atención. Algo nuevo que está implementando el hospital. ¿Es del propio sector? Del propio sector de salud. Sector salud. Así es. ¿No te mandan del IMSS, no te mandan del ISTE o también? También, también recibimos pacientes del IMSS, también con su referencia y todo. Algo nuevo que está implementando el hospital es precisamente que todos aquellos pacientes que tienen una enfermedad del programa de fondo de protección contra gastos catastróficos, que es un programa del Seguro Popular, estas intervenciones, que ahorita se las voy a mencionar, no necesitan ya llegar con una hoja de referencia. Basta con que el paciente tenga su póliza de afiliación a Seguro Popular vigente y el diagnóstico confirmado, o el diagnóstico de que tiene una de esas intervenciones. ¿Qué patologías estamos hablando? Estamos hablando de cáncer de mama, de cáncer de colon y recto, de linfoma no-hotkin, de cáncer de testículo, cáncer de ovario, cualquier cáncer en los pacientes menores de 18 años, todos los cánceres infantiles. Hay otro tipo de patologías que no son oncológicas, como el infarto agudo al miocardio, en los pacientes menores de 60 años es gratuito, enfermedades muy raras, como las enfermedades lisosomales en los niños menores de 10 años, la hemofilia también en menores de 10 años, los niños que tienen malformaciones congénitas de corazón, urinarias, de columna, de tracto digestivo, que son menores de 18 años, pueden atenderse de manera gratuita. El implante coclear, por ejemplo, para los niños que tienen hipoacusia o sordera. Toda esta serie de intervenciones son intervenciones donde ya no necesitan una hoja de referencia, donde ya no necesitan pasar… ¿Llegan así directo con ustedes? Así es. Hay de hecho un número, hay un médico que está trabajando con nosotros. También hay un espacio de primer contacto con el paciente. Exactamente. ¿Cuál es la intención de esto? Como lo escucharon, la mayor parte de estas patologías son oncológicas. ¿Qué es lo que nosotros vivimos a diario? Que el paciente tiene que atravesar por un primer nivel de atención, un segundo nivel de atención, y para cuando llega con nosotros, el paciente llega muy avanzado. Entonces, el hecho de que tenga cáncer en nuestros tiempos ya no es sinónimo de muerte. Cáncer atendido a tiempo puede llegar a ser curable. Entonces, ¿qué pretendemos con este programa? Uno, pues que el paciente pueda elegir dónde tratarse. Y dos, que llegue a tiempo. A tiempo donde la atención pueda reflejar una diferencia, donde podamos salvar su vida, y donde en materia de economía pública, pues obviamente sea mucho más barato para la nación. Lo sabe la gente, digo, el Seguro Popular ha crecido mucho, tres millones de personas, entiendo, en Guanajuato más o menos, pero ¿esto se conoce, se ha difundido, esta posibilidad de llegar directamente con este tipo de padecimientos, Carlos? Bueno, pues, la política no era esta, la política era siempre con hoja de referencia. Nosotros decidimos cambiarla hace un mes. ¿Como hospital usted? Hace un mes, como hospital. ¿No tiene que pedir permiso? Informamos, ya lo informamos. Nos dijeron que qué bueno que lo estábamos haciendo. Porque tenía una razón de ser la hoja de referencia. Siempre tiene que haber detrás un pagador. Y entonces, para garantizar quién va a pagar, entonces decíamos, pues nos lo tiene que referir el que va a pagar. ¿El Seguro Popular o...? El Seguro Popular o la Secretaría de Salud de cualquiera de la región. Sin embargo, en estos casos no es necesario tener un pagador aquí, porque el pagador siempre será la Comisión Nacional de Protección Social y Salud. Por la existencia de este seguro... De este programa. De este programa de gastos catastróficos. Entonces, nosotros nos preguntábamos, sobre todo al ver que los pacientes tardaban en llegar, para que hacen todo ese recorrido, si pueden llegar directamente con nosotros. Y nosotros vamos a informar a la Comisión y la Comisión nos da el apoyo económico para atender a los enfermos. Entonces, pues quitar tantita burocracia de la que se hizo en un momento para llevar mejores controles, pero vemos que esto ya no es necesario. ¿Y la incidencia de este tipo de padecimientos en esta zona del país que les toca a ustedes cómo está? Es frecuente. Y curiosamente, ahora nos damos cuenta que lamentablemente los pacientes llegan precisamente en etapas muy avanzadas. Y también nos hemos dado cuenta que los pacientes ni siquiera están alcanzando a llegar a un tercer nivel de atención. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos, es que no es posible que el cáncer esté disminuyendo. Al contrario, la literatura dice que están aumentando, los casos dicen que están aumentando. Entonces, ¿dónde se están quedando todos estos pacientes? Entonces, nosotros a nivel nacional somos el único hospital que cuenta con casi todas las acreditaciones de gastos catastróficos. Tenemos 21 a las 23 que aplican. De manera que un paciente con cáncer de colon, donde en la región no hay ningún otro hospital acreditado, nosotros deberíamos de ser el centro de recepción para este tipo de pacientes. No solamente por los subespecialistas, por el equipo, sino por la oportunidad de que sea gratuita la atención. Pero tienes que tener tu póliza del Seguro Popular vigente. O del Seguro Social o del Seguro... No, del Seguro Popular. Es un programa de Seguro Popular. El Seguro Social, tú preguntabas hace un momento, atendemos pacientes, hacemos un convenio con el Seguro Social. Y de acuerdo a lo que tengamos bajo el convenio y ellos nos mandan, entonces le cobramos el Seguro Social. Pero este programa de gratuidad solamente es para la gente que tiene vigencia de su Seguro Popular. Preguntabas un poco acerca de la incidencia. Nosotros aproximadamente cada año recibimos 150, alrededor de 149, 152 es la media de pacientes con cáncer de mama, con cáncer de colon, nuevos, casos nuevos, aparte de los que ya se habían estado atendiendo. De los cinco estados. De los cinco estados. Oye, otra cuestión. Tienen tecnología de primera, equipos de punta, pero esto avanza muy rápido. Después de esos cinco años que pasaron y el socio empresarial te entrega el equipo, ¿estos se mantienen en la misma posibilidad de funcionar integralmente? ¿Hay que renovarlos? ¿Qué pasa? Mira, cuando se cumplieron los cinco años se entregan los equipos, pues ya tienen cinco años de uso, ya hay nueva tecnología, hay viejos, y entonces en la administración desde que yo llegara, yo tengo un poco más de un año en el hospital, se tomó la decisión que en lugar de comprar y descapitalizar al hospital, porque son equipos muy, muy costosos, se rentaron. ¿Equipos nuevos? Equipos nuevos de última tecnología. ¿Y qué hicieron? Entonces, los tomaron a cuenta para la renta. Entonces, se rentan estos equipos, se garantiza el mantenimiento. Si falla un equipo, pues el que nos dé el servicio, pues nos subroga el servicio y ellos pagan el servicio. O sea, que no le dejamos de dar la atención al paciente, porque si se descompone la resonancia, pues nos lo subrogan a un privado para que le sigamos haciendo los estudios. De tal manera que si aumentan o si hay mejores equipos, si hay tecnología más moderna, pues se van cambiando y se van renovando de acuerdo al contrato que hacemos de cinco años. Entonces, a los cinco años, otra vez, nuevos equipos y si queremos el mismo esquema de renta, pues están en ese tiempo. ¿Cuántas camas tiene el hospital? 184 camas. ¿Y cómo están de ocupación, de aprovechamiento? El hospital tenía, tiene 184 camas. A partir del año pasado, primero se estaban ocupando 140 a finales de 2014, después ocupamos 157 y el primero de diciembre abrimos las 184 camas y con 184 camas al día de hoy traemos 70, 75% de ocupación. Nosotros consideramos... Cuando se difunda esto del programa va para arriba y además estamos acreditándonos en nuevas enfermedades. Este año pasado nos acreditamos en trasplante de córnea y nos acreditamos en trasplante renal para menores de 18 años. Es decir, el menor de edad, el menor de 18 años que le hagamos un trasplante tampoco va a pagar y el trasplante de córnea tampoco va a pagar. Y ahora con el informe del 8 de marzo, el Día de la Mujer, que se incluye el cáncer de ovario. Antes aprendíamos el cáncer de ovario de una estirpe histológica que se llama germinal, que era muy raro, pero ahora ya se puso el cáncer de ovario que es el más frecuente, que es el epitelial. Y entonces cuando todo esto va incrementando el número de pacientes que van a llegar al hospital. ¿Planes de crecimiento se puede hacer en base a la propia dinámica? ¿Y ustedes o hay que esperar nuevas inversiones o nuevos acuerdos con el inversionista? Pues en el número de camas tenemos que ir viendo el comportamiento del hospital. ¿Pero equipamiento? Este, en equipamiento, pues el próximo mes inauguramos un PET, que es un tomógrafo de emisión de positrones, que es la más alta tecnología que existe, muy poquitos en el país. ¿Células cancerosas? Es muy pequeñas, se hace un rastreo y se identifica donde pudiera haber algún residuo de células cancerosas. Entonces este PET lo ponemos en operación el próximo mes. Y vamos avanzando con la tecnología. Por ejemplo, el hospital tiene un área de cardiología. No sé por qué se le empezó a dar mucho impulso el área de cardiología. E hicimos una coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, muy interesante. A través del WhatsApp, el médico de cualquier hospital general de la Secretaría de Salud recibe un paciente con sospecho con un infarto o miocardio del corazón y nos manda la imagen del electrocardiograma vía WhatsApp. Y un cardiólogo que está dispuesto a las 24 horas en el hospital lo analiza y entonces asesora a ese médico que esté en cualquier hospital general de la Secretaría y le dice qué hacer o, en su caso, que nos lo mande de manera inmediata al hospital. Afortunadamente el Estado tiene un servicio de emergencias, el sistema de urgencias del Estado de Guanajuato, el SUEG, muy efectivo, que además incluye una ambulancia aérea y un helicóptero. Entonces, si un paciente se infarta en la cámbaro y es joven y está en posibilidades de ser trasladado, nos lo llevan en helicóptero al hospital y nosotros coordinamos el equipo de hemodinamia y le destapamos la arteria de manera inmediata cuando llega al hospital. ¿Ya han tenido este tipo de casos? Sí, ya tenemos 10 casos, no se tiene ninguno en la historia del hospital. Ahora, a través de esta coordinación, se llaman angioplastías primarias, es decir, de manera inmediata, el primer tratamiento que recibe el paciente es destaparle la coronaria. Le salvamos la vida en muchos casos o le salvamos músculo cardíaco que no muere si le da el infarto. ¿Esto lo paga la Secretaría de Salud de Guanajuato? Sí, no. Bueno, el traslado sí, pero el tratamiento no. El tratamiento está incluido en casos catastróficos si eres menor de 60 años. Te incluye tres stents, que son estas mallitas que se ponen en las coronarias para abrirlas, que cada una anda en 30 mil pesos, pero hasta tres se pueden poner sin que le cueste nada al paciente. ¿Y esto cómo lo subrogan ustedes? ¿Cómo lo financian este tipo? Esto es con el Seguro Popular. Seguro Popular, la Comisión Nacional de Protección Social y Salud, nosotros le informamos que atendimos a esos pacientes, ellos nos pagan, ellos nos dan lo que equivale al tratamiento del infarto o del miocardio, incluyendo los stents. Entonces, pues esto realmente viene a ser una revolución en la mortalidad por infarto o del miocardio, porque primero, hacemos este tratamiento, y segundo, aunque no haya cardiólogo en los hospitales generales, tenemos un cardiólogo que está diciendo qué hacer y cómo hacerlo, y estamos capacitando a los médicos de primer contacto de la Secretaría de Salud para que lo sepan hacer muy bien. Y con eso pretendemos... Ahí la coordinación es lo que también se vuelve a... Así es, que la coordinación es fundamental con la Secretaría de Salud. Otro tipo de coordinación que también es ejemplo a nivel nacional. Y no... ¿Y lo más Guanajuato? Porque son cinco estados, acuérdate. Ah, no, ya se sumó ahora Michoacán, también lo quiere, este, también... O sea, es más complicado que lleguen los pacientes de tan lejos, ¿no? Hay que dar tratamiento inmediato cuando se trata de un infarto. Después nos los pueden mandar y les hacemos el cateterismo y también les destapamos las coronarias, pero ya sucedió el infarto y ya no es tan pronto. Sí se necesita una ventana de pocas horas para poder dar este tratamiento y sea exitoso. El otro tratamiento también se puede dar, el que es la trombolisis. Y la otra coordinación que me parece muy importante y que es un modelo a nivel nacional es el de trasplantes. Fíjate que la Secretaría de Salud tiene un equipo de procuradores de órganos. Ustedes lo han difundido mucho cada vez que hay alguien que dona. Y bueno, ahora Guanajuato tiene 64% de donación cadavérica. Antes era casi el 100% de donador vivo, ¿no? Ahora el 64% es de donación cadavérica. Gracias a que la Secretaría de Salud tiene un equipo que va y procura los órganos, no los envía al hospital y nosotros tenemos el equipo dispuesto las 24 horas para trasplantarlos. El año pasado se trasplantaron más de 80 pacientes. ¿Y la gente se registra como donador también? Bueno, la gente cuando fallece, desafortunadamente que tiene muerte cerebral, pues es cuando se decide si se va a donar los órganos por parte de la familia. Y en muchos casos, afortunadamente hay una cultura de donación en Guanajuato, donan los órganos generosamente la familia. Entonces hemos podido trasplantar gente, mucha gente de riñón, pero también ya estamos haciendo trasplante de hígado y estamos haciendo trasplante de córnea. Y de los que no se necesitan de cadáver, pero es un donador vivo, trasplante de médula ósea. Entonces, pero la coordinación es lo que yo me quería enfocar un poquito, cómo resulta tan efectiva cuando hay formas de coordinarse entre el Estado y un hospital de tercer nivel de atención. Es el único de carácter público en Guanajuato, bueno, y en estos cinco estados me imagino de tercer nivel, ¿no? Así es, de hecho esa fue una de las intenciones por las cuales se crea este hospital. La intención es que los pacientes de esta región no tengan que llegar hasta México para poder ser atendidos por una patología compleja. Quienes no tienen seguro popular, ¿qué pueden hacer? No, de hecho se reciben, nosotros manejamos diferentes niveles por estudio socioeconómico, de manera que el paciente puede ser, sin seguro popular, puede ser referido a través de esas unidades, tenemos un convenio con IMSS, tenemos un convenio con ISTE, o el paciente de la misma Secretaría de Salud que no esté afiliado o cuya cobertura no esté dentro del seguro popular, puede llegar referido por la parte de la Secretaría, por la parte del IMSS, etc. O inclusive puede llegar como paciente privado que se quiera llegar a atender con nosotros. Pagar un costo de recuperación, que será más barato que en otras partes. Tenemos unas cuotas de recuperación. Se paga el nivel más alto del tabulador que nosotros tenemos. Eso es muy importante porque para este tipo de enfermedades, haber un médico en lo privado, tú puedes, como médico privado, hacer el diagnóstico de cáncer de próstata y le dices al señor, pues hay que operar. No, yo no tengo dinero, hay que darle quim, pues yo no tengo dinero. Pues ese médico particular nos puede mandar al paciente a nosotros, aunque venga de lo privado, si tiene seguro popular, entra con gratuidad. Lo único que necesita es que tenga seguro popular. Otros pacientes, si no tienen seguro popular, de veras, el consejo es que el seguro popular se hizo para los que no tienen seguro social ni este. Entonces, si una persona no tiene seguro popular, independientemente de su nivel socioeconómico, que saque su seguro popular, también va gente con recursos a atenderse y también tiene los beneficios. Igual que cuando tú vas al seguro social, pues aunque seas pobre o rico, eso no importa. Tú tienes los beneficios del seguro. Igual acá, tiene los beneficios del seguro popular, solamente tienen que tener su afiliación al seguro popular. De otra manera, les tenemos que cobrar en el tabulador más alto. Que siempre será más bajo que en el Ángeles. Definitivo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Creo que es información muy importante de difundir y de conocer. Pues vamos a tomar más como fuente al Hospital de la Especialidad. Claro. Y te daremos plata. No, con mucho gusto. Me voy a permitir nada más rapidísimo dar el número de teléfono para mayor información. Tu página web, dijiste que había información. Claro, todo. El teléfono es el 477-161-7206. En un horario de 12 a 2, estará dando el doctor que está destinado a esto, toda la información acerca, si el paciente quiere hablar, preguntar, qué más necesito, si es con esto suficiente, cuándo puedo llegar a este número. Si quieren pedir información en general, es el número 477-2672-000. El hospital está en Boulevard Milenio 130, Colonia San Carlos La Roncha. Y la página del hospital es W. El viejo aeropuerto. Viejo aeropuerto, con eso llegan. La página es hrae.salud.gob.mx. Ahí pueden descargar la cartera de servicios. H-R-A-B, como ajío, punto salud.gob.mx. Ahí está esta cartera que aquí dice todas las patologías que se tienen en el hospital. Si no están aquí, no los podemos recibir. Muy bien. ¿Y eso está en internet? Todo está en internet, en la página. Bueno, muy bien. Lo que sí es una complicación es la cuestión vial, cómo se está haciendo ahí ya. Urge el eje metropolitano y un buen distribuidor vial ahí. Pero es también eso. ¿Van a tener al Hospital General de León en un par de años? Y lo que necesitamos es un paso peatonal, porque los camiones todos se nos dejan de este lado. Y hay que atravesar. La puerta Milenio, que está más lejos. Y ha habido accidentes graves ahí. Es algo que hay que solucionar. Muchísimas gracias a Carlos Tena, a la doctora Susan Esmolinska, directores general y médica del Hospital de Alta Especialidad del Bajío, aquí en León, Guanajuato. Gracias. Gracias. Yo continúo después de esta pausa. Creo que tenemos… Tenemos… Gracias. Gracias. Gracias.